Conceptos como la gastronomía circular y el respeto a los productos más locales cobraron protagonismo en la última edición de Madrid Fusión, una cita con la alta cocina donde los vinos y Teo La Mancha volvieron a asistir. Así es, en Fusión estamos también presentes con nuestra Diputación de Cuenca, las cuatro denominaciones de origen y por supuesto nuestra denominación de origen La Mancha en un maridaje donde el vino no podía faltar y donde nuestra presencia es muy importante. Estos platos que estáis viendo los maridamos fantásticamente con los vinos de las Deos que tenemos en Cuenca, Ribera del Júcar, Mancha, Manchuela, tenemos unos vinos increíbles. Lo hicieron en el maridaje y apoyo a la Masterclass de Jesús Segura. El chef con quien se hizo salivar a los presentes cocinando los sabores de la provincia de Cuenca. Me gusta cocinar con vino, incluso se lo he hecho a la comida, o sea que hay que mejor manera de cocinar con vino, maridarlo con los pudinos fantásticos que tenemos en todas las Deos. En la provincia de Cuenca creo que tenemos unos vinazos tremendos que estamos haciendo una labor increíble y nosotros la satisfacción que tenemos en el restaurante es que los maridajes están hechos con vinos de Cuenca y la gente se sorprende del trabajo que estamos haciendo y sobre todo que los productores están haciendo. Un protagonismo que también se ha visto en otros rincones como raíz culinaria con presencia de algunos vinos manchegos en Madrid Fusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!